¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero son tus órganos! ¡En mi boca azul! ¡Pasar al girastón! ¡Pasar a la multidón! ¡Pasar que es al palo! ¡Pasar que es al palo! ¡Pasar que es al poder! ¡Sigue en la mano! ¡Defendiendo al poder! ¡Defendiendo al poder! ¡Hero de canto! ¡Que los perros laden! ¡Cuando tienen miedo! ¡Esto es lo que hacen! ¡Pero de canto! ¡Que los perros laden! ¡Cuando tienen miedo! ¡Esto es lo que hacen! ¡Pero de canto! ¡Pero de canto! ¡Pero de canto! Que los perros late, cuando tiene miedo, no es lo que hace, que los dejan, que los perros late, cuando tiene miedo, no es lo que hace.